Lo que pasa es que, como te comentaba, hay que distinguir la realidad simbólica de la realidad histórica. No es raro que el cristianismo, la palabra no es apropiarse, porque eso suena... Yo no soy católico ni me interesa defender a ninguna iglesia, ni mucho menos, pero no puedo desconocer algo que es propio de la naturaleza humana. La religión cristiana en particular es conocida por absorber religiones o cultos locales. Por ejemplo, y asociadas a ciclos paganos, el solsticio de invierno se celebra en la Navidad, el equinoccio de primavera en el norte, que es nuestro equinoccio de otoño, se celebra en la resurrección. La gente, por ejemplo, se pregunta qué tiene que ver un... seguramente lo vamos a ver después, pero qué tiene que ver el huevito de Pascua y el conejo con el nacimiento de Cristo. Y se han inventado unas historias que no, que también había un conejito en el pesebre, que no. No, lo que pasa es que si tú te fijas, en inglés se dice Easter, la Pascua, como la conocemos nosotros, la de resurrección. Viene de una celebración que se llamaba Ostara, que era germana, todavía se celebra el Ostara en algunos lugares. Y era una celebración pagana que tenía que ver con la primavera. ¿Qué ocurre en la primavera? Las flores, florecen, explota la naturaleza. Es una época de fertilidad, es una época que se representa con el renacimiento de la Tierra, ¿no? La Tierra renace en primavera. ¿Qué pasa entonces? El huevito, el huevo, es el símbolo del renacimiento, porque es un algo que está aparentemente muerto, pero que explota y salen pájaros que vuelan de adentro. Es un símbolo de la fecundidad. ¿Qué otro símbolo de fecundidad se te ocurre? Fertilidad y fecundidad. Un conejo, hombre. Un conejo. Cualquiera en el campo sabe. O sea, a esta hora se puede decir, ¿no? Claro, tirar como conejo, ¿te imaginas? Entonces, es un símbolo de fertilidad, de fecundación, de vida y de renacimiento. Jorge, te quiero comentar que a esta hora de la noche tenemos una cantidad impresionante de consultas de nuestros amigos en casa. Queremos ser justo con nuestros espectadores, porque una de ellas es esta. Pongan atención. Señor director, Jorge Flores Álvarez nos dice, ¿es realmente esa fecha de nacimiento de Jesús? Refiriéndose, claro, a lo que empezamos a vivir en pocas horas más. De la noche del 24 al amanecer del 25. ¿Quieres que te diga una cosa? Hay dos cosas distintas. Una es Jesús y otra es el Cristo. Joshua, el curandero, porque así es como has conocido históricamente en las pocas menciones que existen de él, un curandero. Es decir, alguien que andaba por los pueblos curando gente. Y de pasada metiendo de polizón un mensaje de orden filosófico. Este Joshua, Jesús, no sabemos cuándo nació. Hay algunos que calculan su nacimiento en el 2 de abril, por ejemplo. Lo que yo te quiero decir es que el Cristo, el ungido, el Mesías, lo que nosotros entendemos por este Dios solar que viene a revivir y a salvar el mundo, sí nació el 25 de diciembre. Porque, de nuevo, Krishna, Mitra, Dionisius, todos los que nacen el 25 de diciembre, técnicamente son el mismo. La misma figura arquetípica que tenemos guardada en nuestro disco duro humano. Entonces, el Dios solar que nos viene a salvar y que cae bajo la tierra, como lo vimos la semana pasada, y revive de ahí para iluminar el mundo, siempre nace el 25 de diciembre. Porque es el símbolo del sol que se hunde en la tierra este 25 de diciembre en el hemisfero norte, en la oscuridad. Y que desde la oscuridad resurge y vuelve a instalarse en el punto más alto durante el verano. Qué interesante esto. No confundir entonces Jesús con Cristo. Seguimos junto a Jorge Baradit, revisando qué hay detrás de la Navidad. Hacemos un breve alto y volvemos. Pregunta para la vuelta al tiro, ¿ah? ¿Existieron o no los Reyes Magos? Claro.